No, 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 no Baila pa' aquí, salta pa' aquí Que lo que tú quieres va a dejar cumplir Te lo ha metido, soy así Baila a mi poeta atrás Hola, no me digas que te va Llévo a mí contigo, venga me tuve y se va Hola, no me digas que te va Llévo a mí contigo, venga me tuve y se va Yo soy adicta tus besos A la ropa de tu piel Tu sonrisa divina Y tu perfume de chanel A ti que yo te daba lo que tú quisieras Haría lo que sea pa' que no te fueras Venga me tuve y se va No, no me digas que te va Llévo a mí contigo, venga me tuve y se va No, no me digas que te va Llévo a mí contigo, venga me tuve y se va Oh, 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 oh Galaxia, el amor Bárbara Oh, 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 oh Pero tú y su papi Oh, 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 oh Venga me tuve y se va Oh, oh, oh Pero tú y su papi Oh, oh, oh Venga me tuve y se va Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vamos lá La vida es la vida Él es Lúdico, lúdico Díaz Lúdico Díaz Díaz Gracias.